Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba y lo tenemos ya a nuestro compañero Federico Racigola. Fede, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Chelo, buen día. Buen día a todo el equipo. Mirá dónde estamos, Chelo. Algo que sería imposible en un día normal, pero estamos aquí, en el medio de lo que es la llegada, o lo que debería ser la llegada, de los transportes interurbanos, pero bueno, está desolada la terminal el día de hoy. Para mostrarles, estamos aquí, por supuesto, cómo está la actividad, con este paro anticipado por 24 horas de Ahoita, los choferes que están reclamando, lo hemos cubierto la semana pasada. Bueno, se ha hecho efectivo el paro, finalmente nadie en la terminal, ¿eh? Desolado, falta que pase eso rodando, como pasan en el lejano oeste, ¿viste? Bueno, no hay nada, Chelo. Raras excepciones, por ahí alguien esperando. Ahora, la cantidad de gente, mucha gente que se ha quedado sin nada, Fede, digo, mucha gente que se ha quedado sin, en terminal o varados, o sin poder viajar, que llega a la terminal y dice, bueno, me vuelvo, o sea, no puedo viajar hoy, no puedo ir a laburar. ¿Mucha gente de esa, Fede? Fede, te decía esto de mucha gente varada, mucha gente que va a la terminal y que no... Eso te estaba diciendo, poco, poco. Lo que pasa es que, bueno, venimos de un fin de semana donde ya se había anticipado esta situación, entonces hay muchos que lo han resuelto. Sí, como siempre, hay algún que otro pasajero que por ahí viene del interior de la República Argentina, entonces viene de otras provincias y se encuentra con esto, pero son los menos. La realidad es que hay muy poco movimiento en la terminal, pero no quiere decir que no haya mucha gente que se ha quedado sin ir al trabajo, sin llegar tarde. De hecho, Lucho, en nuestro cámara, hoy tuvo que rebuscársela. Él viene de Montecristo y tuvo que resolver venir con alguien, hacer una campaña en redes sociales para ver quién venía a Córdoba, que lo pueda traer y, bueno, finalmente logró conseguirlo y está acá. Pero ¿cuántos hay del otro lado que finalmente se han quedado en casa por este paro y producto de, bueno, lo que contábamos hace un ratito, el reclamo de los choferes, el tema salarial y que, por supuesto, no tienen respuesta hasta el momento, lo que asegura que hasta ahora, el próximo jueves, por 48 horas, se haga efectivo también el tema del paro. A ver, me voy a acercar acá, Chelo. Sí, dale, dale. Vamos, si se llega a interrumpir la mochila, bueno, vos me avisás por ahí, puede haber un poquito de interferencia. Veo gente que hay acá. ¿Cómo les va? Buen día, les vamos a molestar. ¿De dónde son? Yo vengo de Buenos Aires para Carlos Paz, pero no hay... ¿Y no sabía que hay paro de interurbanos? No, 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 para nada, no, no sabía. ¿Tiene idea cómo lo va a resolver ahora? No sé, no sé, la verdad que no sé, vive mi hijo acá, así que voy a llamarlo por teléfono, vive en Carlos Paz. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Dos semanas. ¿Viene a pasear? Sí, 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 vengo a pasear, acá vive mi hijo. ¿Usted está acostumbrada en Buenos Aires a vivir estas situaciones o no? Sí, a veces sí, a veces sí, pero bueno, es mucho más frecuente allá en Buenos Aires. ¿Y se entiende, digamos, desde su lugar como pasajera, entiende el reclamo de los choferes? ¿Qué le genera? Sí, yo pienso que ellos tienen razón, pero bueno, también dejar a las personas, a los pasajeros sin un micro, sin poder movilizarse, la verdad que... ¿Tendría que haber un servicio mínimo? Ah, exactamente. Incomendante, ni que sea uno, dos, qué sé yo, que salga uno cada dos horas, no sé, tres horas. Que le pueda resolver, aunque sea el inconveniente, durante el día. Y sí, porque no sé qué voy a hacer ahora. Encima los taxis dicen que están una barbaridad, así que... ¿Intentó hablar con algún taxista a ver si le hacía algún precio especial? Todavía no. ¿Estaría dispuesta a gastar cuánto para irse en taxi? No, no sé, no sé, la verdad que no tengo ni... Que venga el hijo. Exactamente, con la moto únicamente, no sé. Bueno, gracias. No, por favor, bueno. En tu caso, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿No están juntas? No, no estamos. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de acá, de Villa Yardino. ¿De Yardino? ¿No sabías que había paro? No sabía que había paro. Hoy viajé, o sea, para volver a casa y me encontré con esto. ¿De dónde venís? De Buenos Aires. ¿Hasta ahí todo normal? Hasta ahí todo normal, sí. Llegaste acá y te encontraste con la sorpresa. Sí, exactamente. Y ahora no sé, estamos pensando qué vamos a hacer. Un taxi no nos vamos a tomar hasta Villa Yardino. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con esto del paro, porque... Es por 24 horas, así que hasta la hora cero no va a haber transporte hoy. Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo solucionamos de alguna otra manera. Tiene que ser, sí, algún transporte, algo que te den una mano. Exactamente, sí, sí. Pero soy igual que las señoras, así que a esperar o a solucionarlo de alguna u otra manera. Gracias. No, gracias a vos. Germán, sí, te escucho. Sí, no, lo que te quería plantear es, creo que está vigente la posibilidad del tren de las sierras, ¿no? Por ejemplo, digo, por una solución para esta mujer. Está bueno, está bueno, pero bueno, hay que trasladarse de acá a Alta Córdoba. Bueno, habría que ver si está el tren acá enfrente. La terminada, ¿no? A Alta Córdoba, sí, sí, porque creo que desde la estación Mitre no sale más. Claro. Le voy a preguntar, le voy a preguntar. ¿Te tomarías el tren de las sierras, por ejemplo? Sí, si está funcionando puede ser, porque me deja cerca de casa. Así que... Es una alternativa económica y que está funcionando. Y está funcionando. Sí, puede ser. Así que gracias por la data, porque no sabía que estaba funcionando. Pensé que también estaba embarado. Bueno, si no me equivoco, es de Trenes Argentinos, tenés que entrar a la página, ahí podés inclusive sacar el boleto. Ah, genial. Bueno, gracias por la data. Bueno, ahí está. Bien, Germán, estuviste rápido ahí, porque puede ser una posible solución. En el caso de ella, que va para ese sector, la señora que va a Carlos Paz, no hay forma de solucionarlo si no es. Con un transporte ilegal, digamos, uno de los vehículos estos que te llevan con la aplicación, sino un taxi. Pero bueno, los costos son otros. Y creo que ningún boleto está preparado para afrontar el gasto sorpresivo de tener que trasladarse de Córdoba a Villa a Carlos Paz en un taxi.